Hola, hoy vamos a estar realizando una animación tipográfica, la vieron en clase los chicos que tienen conmigo Cinema 4D y esta clase es un repaso de lo que hicimos. Vamos a primero que nada empezar a utilizar lo que se llama la herramienta Cloner o Clonador. Vamos a ir a Mograph, Clonador, y vamos a ver que cualquier objeto que ingresemos dentro del Clonador, por ejemplo si ingresa un cubo, se va a repetir. En este caso no estoy viendo la repetición porque el cubo es demasiado grande, entonces lo que necesito hacer es achicar el cubo, o lo puedo escalar, y voy a ver que por default siempre el clonador crea tres instancias del objeto en vertical. Entonces tenemos la cantidad de estrés y se está moviendo en el eje Y 50 centímetros. Entonces tenemos un cubo, 50 centímetros, otro cubo, 50 centímetros, otro cubo. Eso es lo que está haciendo por ahora el clonador. Nosotros lo que queremos, en lugar de que funcione de modo lineal, es que rellene un texto. Entonces vamos a poder rellenar un texto de distintos objetos. Para eso primero que nada voy a hacer que el clonador esté en modo objeto. Esto sirve no solo para textos, sino para otros objetos que queramos rellenar. Van a desaparecer los cubos, ¿sí? Y entonces voy a generar un texto que va a ser lo que yo voy a completar con mis clones. Voy a generar un texto. Lo tengo acá. Voy a escribir la palabra hola. Puede ser la palabra que ustedes quieran. Lo que les recomiendo es que funcione mejor en mayúsculas. Porque las minúsculas tienden a empastar un poco más. Y van a ver que es un efecto que tiende a formar las letras un poco de una manera bastante suelta. Entonces es conveniente usar la mayúscula para este efecto. Voy a entonces alinear el texto al centro. Voy a tener el hola entonces ahí alineado. Y una vez que tenga el texto alineado, voy a ir al clonador. Y le voy a decir que el objeto... ¿Ven que acá abajo me está preguntando qué objeto tiene que rellenar con el cubo? Bueno, le voy a arrastrar entonces el texto. Voy a hacer clic, arrastro. Y voy a arrastrar el texto al campo de objeto. Entonces voy a tener un montón de cubos completando mi palabra. Estos cubos para mí están demasiado grandes. Así que lo que voy a hacer es con la herramienta escala, haciendo clic en el viewport, voy a achicar los cubos. ¿Sí? Voy a tener cubos más chicos que están bastante más separados. ¿Cómo mejorar cómo es la distribución de estos cubos? Bueno, en el clonador lo que le voy a decir es primero que la distribución no sea por cantidad, que sea por paso. Y entonces le voy a poder poner una distancia. Esta distancia en mi caso va a ser más o menos de 10 centímetros. Entonces voy a tener mucho más clones completando toda mi palabra. De hecho está tan cerquita que prácticamente no se ve la diferencia. Otra ventaja que tiene el clonador es que yo puedo incluir más de un objeto dentro del clonador. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una esfera. La voy a achicar antes de ponerla dentro del clonador. Una vez que la tengo la esfera, la voy a incluir dentro del clonador. Entonces ahora, por ejemplo, tengo cubos y esferas alternándose. Podría también, además de tener cubos y esferas, por ejemplo, tener un cono. Voy a achicar también el cono. Y lo voy a poner también dentro del clonador. Entonces ahí tenemos conos, cubos, esferas. Todos se están repitiendo. Lo que tiene esto es que no tiene mucha variación. Se está repitiendo de una manera bastante simétrica y predecible. Entonces vamos a hacer un par de cosas como para mejorar esto. Por un lado, vamos a animar esto para que la palabra se escriba. Si yo juego con este valor de final, van a ver que la palabra empieza a escribirse con los clones, generando letra por letra. A mí me gustaría que la palabra se genere desde la H hasta la A, o sea, de principio a fin y no letra por letra. Por lo cual voy a destildar esta opción que dice por segmento. Entonces me va a tomar toda la palabra como si fuese un solo vector, por más de que sean vectores por separado. Entonces ahora cuando juegue con este valor, voy a tener la palabra armándose de principio a fin. Entonces esto lo voy a animar. Para animarlo voy a llevarlo a 0%. Voy a hacer un keyframe estando en 0 del keyframe de la barra de tiempo. Para hacer el keyframe recuerden tocar el botoncito delante de la palabra. Se va a poner rojo y me va a aparecer un keyframe en la barra de tiempo. Me voy a mover hacia adelante en la barra de tiempo. Voy a llevar el valor final a 100% y voy a crear otro keyframe. Es importante que vuelvan a crear el keyframe porque si no tocan el keyframe y no se genera el keyframe, no se va a generar la animación. Una vez que tienen esto, entonces van a tener esto animado. Bien, entonces ahora tenemos la animación por lo menos de la palabra con distintos objetos. Quiero darles un poco de variación, que no sean todos exactamente iguales. Entonces puedo aplicarle un efecto al clonador para que varíe un poco cómo se está aplicando esto. Voy a seleccionar el clonador, voy a ir a Mograph de nuevo, efectos, y voy a ir a Aleatorio. En primer momento va a parecer que esto es un caos porque está afectando la posición. Y entonces no está formando realmente las letras ya. No importa, podemos modificar esto. Vamos a ir a Aleatorio. Vamos a destildar la posición. Y vamos a tildar la escala. Voy a tildar también que la escala sea uniforme. Y voy a darle un 0.5 de variación. Entonces voy a tener esferas, cubos y conos, pero algunos más grandes y otros más chicos. Tenemos como una variación de tamaño en todo lo que es formando la palabra. Entonces ya ahora logramos un poquito más de variación. Otra cosa que me gustaría hacer, viendo la tipografía, es elegir una tipografía que sea más light. Esto me va a servir porque al elegir una tipografía light van a estar más unidos los segmentos. Y esto va a hacer que cuando se arme la palabra, parezca que hay un solo trazo y no dos trazos formando la palabra. Otra manera de hacer esto es escribir ustedes con trazo a mano en Illustrator la palabra que quieran. Y después de eso, traerla a Cinema. La única salvedad que tienen que tener con esto es que tienen que acordarse que tienen que exportar en Illustrator 8. Voy a hacer esto entonces y voy a tener lo siguiente. Bien. Tenemos eso. Todavía no hay como mucho variación en nuestra animación. Acá van a empezar a entrar en juego entonces las dinámicas. ¿Qué son las dinámicas? Bueno, las dinámicas en animación tienen todo que ver con que los objetos tengan física o que posean propiedades de física. Como por ejemplo, ser afectados por la gravedad, chocar unos contra otros. Si hubiese viento en la escena, que se muevan con ese viento. Si les agrego una fuerza externa parecida a la gravedad, que se muevan con esa fuerza externa, etc. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, a uno de estos, a la esfera, por ejemplo, le voy a agregar una etiqueta de simulación. Voy a ir a esfera, clic derecho. Voy a ir a las etiquetas de simulación que están por acá, simulación, etiquetas. Y le voy a decir que quiero que sea un cuerpo rígido. Los cuerpos rígidos van a ser los que sean afectados por, por ejemplo, la gravedad del sistema de dinámicas. Y que van a caer, por ejemplo, van a moverse y demás. Pero van a chocar también. No van a comportarse como un cuerpo blando. No van a rebotar como si fuesen una pelota. Le voy a poner entonces esta etiqueta de cuerpo rígido. Y van a ver que cuando le dé play a esto, las esferas van a empezar a caer. Si lo pongo mirándolo más desde arriba, lo van a ver mejor todavía. Ven que las esferas caen. Bien, tengo movimiento, no es exactamente lo que quiero. No quiero que las esferas caigan. Necesitaría que las esferas queden en el lugar, ¿no? O más o menos cerca del lugar. Entonces lo que voy a hacer en este caso es empezar a utilizar fuerzas. Voy a ir a la pestaña de fuerzas dentro de la etiqueta de cuerpo rígido. Fuerza. Y voy a darle un valor en mantener posición. Puede ser una fuerza de 7, por ejemplo. Y un valor o un poco más baja, por ahí, 5. Y un valor en mantener rotación, que puede ser de 4. Entonces voy a probar cómo funciona esto. Están cayendo bastante. Le voy a poner un poco más de fuerza. Vamos a volver al original 7. A ver cómo queda. Y ahí, entonces, las pelotas se mueven, o las esferas, mejor dicho, se mueven cuando se crean. Pero quedan prácticamente en el lugar. ¿Qué pasa? Necesito repetir esto con el resto de mis objetos. Por ejemplo, con los cubos. Entonces voy a apretar control. Voy a arrastrar la etiqueta hacia abajo. Y ahora, cuando se creen, tanto cubos como esferas, se van a mover. Me faltaría con los conos hacer lo mismo. Entonces voy a agarrar la misma etiqueta. La voy a arrastrar. Y ahora tengo la palabra formándose completamente dinámica. Lo que está bueno en este caso es ya destilar el texto, o sea, tallarlo para que no se vea. Entonces podemos ver directamente cómo se forma la palabra y si se lee, sobre todo. En este momento le está faltando un poquito de tiempo de lectura. Se termina de formar más o menos en los 70 frames. Podría tener un poco más de tiempo de lectura, así que le voy a poner unos 120 frames a la línea de tiempo. Y la voy a extender. Esto va a hacer que tenga un poco más de tiempo. Entonces la animación sucede, la palabra se arma y tengo un tiempo para leerla. Bien, ¿qué más puedo hacer con esto? Me gustaría que además de que haya objetos que formen la palabra, otros objetos se creen y caigan a un piso, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es generar otros objetos para el clonador, como por ejemplo una cápsula. La voy a achicar. La voy a achicar bastante. Esto es como casi un polvo que le voy a poner, o un papel picado, digamos. Se lo voy a poner al clonador. Si lo vemos ahora, las cápsulas están completamente fijas porque no tienen la etiqueta. Y voy a agregar alguna u otra cosa, como por ejemplo un platónico. También lo voy a escalar. Bastante pequeño. Y lo voy a agregar dentro del clonador. Entonces ahora tenemos estos dos objetos que no tienen dinámicas. Yo cuando se crea todo, esos objetos están quedando fijos. Bueno, yo quiero que caigan. ¿Qué puedo hacer para que caigan? Puedo copiar esta etiqueta que tengo acá. Pero lo que necesito hacer es, en la fuerza, sacarle las fuerzas que le puse. Volverlas a cero. Entonces, voy a duplicarla también para el platónico, apretando control y arrastrando. Y cuando le de play a esto, los objetos van a ir cayendo, los que no forman parte de la palabra. Ahora la palabra me está quedando un poco menos armada, si se dan cuenta. Porque hay varios objetos que están cayendo. Por ejemplo, el platónico, en mi caso, creo que lo voy a hacer un poco más pequeño. Y quizás, por ejemplo, los conos los puedo hacer un poquito más grandes. Puedo hacer los cubos un poco más grandes. O quizás las esferas, a ver. Para que la palabra se forme mejor. Otra cosa que puedo hacer es venir al paso y ponerle un poco menos de distancia entre los objetos que se crean. Vieron que hizo algo raro ahí porque fue a mitad de la animación. Pero ahí se está formando mejor la palabra. Ahora, entonces, puedo jugar con los tamaños y puedo jugar con la distancia entre un objeto y otro a la hora de crearse. Ahora bien, los objetos que yo creo están saltando para todos lados. Los que tienen la etiqueta sin fuerza. No me molesta que pase eso. Voy a achicar un poquito la cápsula, lo que sí, para que sea un poco más pequeña. El platónico estoy haciendo lo mismo, lo estoy achicando un poquito. Necesito un piso, necesito algo que sostenga estas cosas que están cayendo. Entonces, voy a crear un plano. Que va a ser mi piso, lo voy a agrandar. ¿Y qué pasa? Los objetos igual siguen cayendo al suelo, encima tengo la palabra atravesando mi piso. Bueno, primero que nada necesitamos agarrar el clonador y subirlo, junto con el texto. Entonces, vamos a subir palabra y clonador para que esto no quede atravesando el piso. Lo otro que necesitamos decirle es que este piso funciona dentro de las dinámicas. O sea que los objetos tienen que chocar contra este piso. No va a tener esta misma etiqueta, porque como dijimos, los cuerpos rígidos son afectados por la gravedad. O sea que caen. En este caso, lo que yo necesito es que sea un cuerpo que quede fijo en el lugar y que con los otros cuerpos choquen contra él. Entonces, voy a ir al plano, voy a hacer clic derecho, simulación de etiquetas, y le voy a decir que sea un cuerpo colisionador. Esto va a hacer que cuando los objetos caigan, choquen contra el piso y permanezcan en él. ¿Sí? Ahí tenemos esto entonces. Voy a acomodar un poco mi cámara. Y ahí tenemos la animación medianamente terminada ya. Lo que vamos a hacer ahora son todo lo que tiene que ver con materiales. Voy a hacer un material para todo lo que tiene que ver con mis objetos creando la palabra, que quiero que sea de todos colores. Entonces, como quiero que cada objeto sea de un color diferente, voy a crear un material especial que les asigne esos colores. Voy a hacer doble clic en la sección de crear materiales o crear nuevo material. Es lo mismo. Doble clic y creo un material. Doble clic para abrirlo. Y acá tengo la ventanita de mi material. En este material le voy a poner clonador para diferenciarlo. Voy a destildarle color, voy a destildarle luminosidad y voy a destildarle reflectancia. No, reflectancia se la voy a dejar, miento. Voy a dejar reflectancia y de hecho le voy a poner un poquito más de fuerza especular. Pero que sea un poco más puntual. Entonces voy a bajar el ancho del brillo. En luminosidad lo que voy a hacer es ir a textura y aplicar un efecto. Así cada color varía. En efectos voy a ir a variación, que es el último. Y voy a entrar a variación para hacer algunos cambios. Por ejemplo, como yo dije, quiero que sean de todos colores mis objetos clonados. Entonces voy a entrar a gradiente. Voy a ir a cargar preestablecido. Y voy a buscar alguno de estos gradientes que tenga muchos colores. Por ejemplo, puedo elegir este que se llama Full Colors. Puedo elegir alguno de los que son el arco iris, el Rainbow 1 o el Rainbow 2. Creo que voy a elegir Full Colors. Voy a elegir Full Colors porque me parece que tiene colores más vivos. Entonces voy a tener todos estos colores para elegir a la hora de aplicar colores a mis objetos dentro del clonador. Voy a cerrar el gradiente entonces. Voy a subir la mezcla de gradiente al 100%. Esto quiere decir que voy a aplicar todos los colores de la mezcla de gradiente. Y voy a cambiar el modo de gradiente a reemplazar. Entonces va a pasar por uno, por otro, por otro, por otro. Va a ir reemplazando un color por otro. Lo que voy a bajar a 0% es color aleatorio. Porque no quiero que sea aleatorio el color. Quiero que tome de los colores que yo les seteé en el gradiente. Entonces voy a bajar esto a 0%. Y si se fijan acá arriba tenemos una muestra de todos los colores aplicados a distintos clonadores. Voy a cerrar esto ya teniendo hecho el material. Y se lo voy a aplicar al clonador. Se lo aplica el texto equivocado. Si les pasa esto simplemente cliquen y arrastran y aplíquenselo a lo correcto. Si se fijan acá vemos todo blanco. No estamos viendo el color. Lo que está pasando es que como este material tiene un efecto aplicado. Solo se va a ver en render. Entonces puedo hacer una previsualización de render. Para ver como están quedando los colores. Y ahí los tengo. Todo material de colores. De diferentes colores. Bien festiva es la cuestión de este tutorial. Entonces a medida que se creen voy a tener todos los colores creados. Bien. Ahora que tengo esto. Me falta generar un piso y un fondo para que esto se aplique. Ya tengo el piso generado. Voy a crear un fondo. Voy a ir a suelo. Clic. Mantengo apretado. Genero el fondo. Entonces tengo un plano de suelo. Y un plano que es el fondo que no lo estoy viendo. Simplemente porque se va a ver en render. Para estos dos. Voy a generar un material. Voy a hacer doble clic. Voy a abrir este material. Le voy a sacar la reflectancia y el color. Y voy a dejar solo luminosidad. Tildado. Y le voy a poner un color. Más bien oscuro. Bien. En mi caso va a ser tirando el violeta. Y este va a ser mi color de fondo. Tiene que ser un color que más bien contraste con los colores que ustedes ya eligieron para la palabra. Ahora si la palabra resalta. Una vez que tengo esto. Se lo voy a tirar al fondo. Y con control apretado. Voy a arrastrar. Y se lo voy a tirar también al plano. Entonces voy a tener fondo y plano. Con. Mi color de fondo. Ahora bien. Me gustaría tener algunas sombras. Y algunas reflexiones un poquito más lindas en. Los textos. El texto que tengo creado. Entonces. Voy a crear una luz. Voy a venir acá. Voy a abrir. Voy a crear una luz. La primera. Que es una luz omnidireccional. La voy a subir. Me voy a mover un poquito de la cámara. Y. La voy a aplicar como por este lado. Acá. Ahí está. Entonces. Va a haber un poco más de. Interés. En lo que se forme la luz. Lo otro que voy a hacer es. Generar dentro de los seteos de render. Lo que se llama. Oclusión ambiental. O ambient occlusion. Lo que está dentro de los efectos. Voy a apretar efectos. Voy a buscar oclusión ambiental. Y esto va a generar. Una especie de sombra. Por proximidad. O sea. Los objetos que estén cerca. Se van a sombrear. Uno al otro. Esto le va a dar una calidad. Bastante más. Linda. A nuestro trabajo. Miren la diferencia de render. Ahora que lo tenemos. Si. Bien. Ahora que tenemos entonces. Ya esto seteado. Podemos tirar el render. Lo primero que tienen que hacer. Es. En la salida. Configurar. Que tamaño va a tener esto. Yo lo voy a dejar en 1280x720. Pero tranquilamente. Lo pueden cambiar. A otro seteo. Como por ejemplo. HDTV 1080. Que es 1920x1080. O cualquier otro tamaño. Que ustedes quieran. Si es por ejemplo. Una animación para Instagram. Podría ser cuadrada. Creo que son. 1080x1080. Lo que les pide de resolución. Después. En la parte de rango de fotogramas. Necesitamos decirle. Que renderice. Todos los fotogramas. No solo el fotograma actual. Así. Nos va a hacer. Una secuencia de imagen. Que nosotros después. Podemos convertir a video. Entonces tenemos. Esto acá. Después en guardar. Necesito. Se decirle. Donde va a ir guardando. Las imágenes. Que saque de render. Voy a. Entonces. Crear una carpeta. En este caso. La voy a crear. En el temporal. En una unidad. Que se llama J. Voy a hacer una nueva carpeta. Le voy a poner. Texto. Ani. A la carpeta. Traten de crear una carpeta. Siempre es más prolijo. Para crear una secuencia de imágenes. Si hacen algo. Como tirarla al escritorio. Les va a llenar el escritorio de imágenes. No es muy. Recomendable. Después de esto. Voy a elegir el formato. En mi caso. Voy a elegir. PNG. Que es un formato. Que tiene buena calidad. Y va a ser mucho más liviano. Que el TIFF. Que viene seleccionado por defecto. Y no voy a tocar nada más. Realmente. Voy a dejarlo en motor. De render estándar. En este caso. Es una animación. Que no tiene reflexiones. Así que no necesito. Otro tipo de motor. Y voy a cerrar. El seteo de render. Y voy a empezar con el render. Para que el render se guarde. Voy a tirarlo desde el botón del medio. Este render. De render de vista. Es el render que usamos. Para previsualizar. Como va a quedar el render. Cuando queremos guardarse el render. Tiramos desde este botón de acá. Que es. Desde el visor de imágenes. Entonces aplico acá. Voy a hacer un poco de zoom out. Con la ruedita. Y me va a empezar a crear mi render. Como ven. Va creando imagen a imagen. Todo lo que tiene que ver. Con los clonadores. Algunas partes van a ir cayendo. Van a chocar contra el suelo. Y acá voy a hacer pausa. Así simplemente. Volvemos. Cuando el render esté terminado. Bueno. Y acá volvimos. Justo para el último frame. Como ven. Acá tengo todos los frames renderizados. Si. Toco el primero. Y voy con la. Flechita. En el teclado. Puedo ir viendo. Como se arma la palabra. Y mi animación. Y aquí. Se mueven por unos segundos más. Los que quedaron en el piso. Y termina. Bien. Acá tenemos esto ya armado. Lo que tenemos ahora. Es una secuencia de imágenes. Si nosotros vamos a la carpeta. En la que yo saque el render. Van a ver que hay toda una secuencia. Imagen por imagen. Cuadro por cuadro. En la que se va armando. Nuestro. Nuestra animación. Ahora. ¿Cómo hago esto? Para. Poder convertirlo en un video. Bueno. Yo lo que hice fue abrir after. Voy a abrir after. Voy a importar. La secuencia de imágenes. Voy a ir a import. Hice clic derecho. Import file. Esto también lo pueden hacer en premiere. Es elección. O en cualquier programa que pueda. Exportar video. Voy a ir a la carpeta. Voy a elegir la primera. De las. Imágenes de la secuencia. Y automáticamente. After Effects. Se va a dar cuenta. Que es una secuencia de imágenes. Y me va a tildar esta opción. Que dice. PNG sequence. Cuando le doy import. No me va a importar una sola imagen. Sino que va a tener este icono acá. Que tiene varias imágenes juntas. Lo que voy a hacer. Es. Tomar. Esa secuencia de imágenes. Y arrastrarla sobre el icono. De nueva composición. Entonces. Me va a crear una composición. Que tiene. El mismo. La misma resolución. Y el mismo tiempo. Que mi secuencia de imágenes. Entonces. Acá tengo la animación hecha. Si le doy. Render en After. La puedo ver como video. Bien. Entonces. Una vez que tengo esto acá. Lo voy a exportar. Voy a ir a Composition. A tu Render Queue. Lo que voy a cambiar. Es. Es el. Tipo de archivo. En el que se va a exportar. Les recomiendo. Que lo exporten en QuickTime. Que es un formato. Mucho más liviano. Y de buena calidad. Lo voy a. Le voy a poner un codec. Para comprimirlo aún más. Que va a ser el H264. Que va a ser el H264. En 100% de calidad. A esto por supuesto. Ustedes le podrían agregar. Musicalización. Dentro de After. Que también. Ayudaría. Que la animación. Sea más interesante. Una vez que le doy ok a esto. Le voy a poner. Donde lo va a guardar. En este caso. Simplemente. Le voy a decir. Que lo guarde acá. En el mismo lugar. Donde guarde. La carpeta. Con la secuencia de imágenes. Lo va a guardar como un mob. Le voy a poner guardar. Y le voy a poner render. Entonces lo va a renderizar. Este render. Va a ser muy rápido. Lo único que tiene que hacer. Es renderizar la secuencia de imágenes. Y ahora si voy a la carpeta. Tengo mi video. Para reproducir. Puede ser que tarde un cachitito. Porque se acaba de escribir el archivo. Ahí está. Decir que no a esto. Y acá tengo la animación. Le voy a dar play. Y tengo mi video. Listo. Para. Subirlo a una plataforma. O para utilizarlo de la manera que yo quiera. ¿Sí? Bien. Espero les haya servido el tutorial. Nos vemos la próxima. Hasta 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 la próxima. Y ya está.